Sería 38, porque lo 39 ya sería 348, sí. Pues 38 entonces, chelgo. ¿Dónde estás? Ah, ya has puesto 49. ¿Qué bruno? No, 40. Ah, bueno, tú 40. Si quieres en metro 50 te jodo el evento. No, tú un muro. Vale, estás, ¿no? Bueno, 3, 2, 1, le doy. Lo peor es que hemos vuelto a empezar sin mirar qué minero vamos a comprar. Tiene que ser un minero, tío. Es que, ¿cuántos relates tienes tú ahora mismo? 144. 144. Yo tengo 118. O sea, tenemos que comprar un minero de 105 a lo mucho. Nada, tú, tú y IPCA. Tú y IPCA. Está en 80. ¿En 80 está el IPCA? Mira, puta mierda. Pero ¿cómo ha bajado tanto? Pues mira, vamos a mirar el Roloshow. Mano, rayado. El Show level 4. Ah, no existe. Nada, mi Roloshow creo que se pasa. Se pasa de precio. Tengo un level 3. 82, no. Está más cara a mi choppy en la mía. Sí. Sí, dime sé. Pues es raro, porque el Roloshow... ¿En cuánto está el...? Hijos de la gran per... Mira cuánto tiene el Roloshow. ¿A 16? Hijos de... ¿Cómo su... Tío, a 15.99. O sea, ahora que he terminado yo de comprar todos los Rolosows, ahora baja, ¿sabes? Venga, ya, tío. Sí, los discos rolados están a 6.6, o sea que... Sí, ellos flipos. O sea, todos los Rolosows que había durante una semana y media, que es la que estuve yo mirando a ver si bajaba, todo es a 17.5, 18.3, 18.5, 17.5... ¡Gracias! 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 Pues yo no me da, ¿sabes? Yo estoy... Estoy un poco bastante mal, ¿eh? ¿Tienes 33? 33.9 ¿Ya? Sí, estoy. ¡Vale! Bueno... Sería una vez más y ya, ¿no? Me queda un 33.9 A mí cuánta rolete me da. Sí, cuesta muy poco. A mí me quedarían dos. Véndemelo y ya está. A ver si me lo venden. Como si fuera esto del Among Us. Sí, sí, a mirar ahí. Sí, sí, a mirar ahí. Literalmente tenía 16 pantallitas pequeñas, como si fueran esto de Discord, y veía todo lo que hacían. Ahí lo tenemos, tú. También podía. Ahí tengo ya el último minero. Vámonos. Y esto da bastante poder. 452.000. Da poder, ¿eh? 100% de bono. Sí, 30%. Bastante bien. Lo que pasa es que ahora tengo que ordenar todo. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, para empezar, esto de aquí, fuera. Y esto, esto también, fuera. Buah, tíos. Hay que hacer lo mismo. Qué va, qué va. Voy facherísimo. Ahora ponemos aquí. Y también. Nunca le robaron la concha. Ya sin el Wi-Fi. No, le dimos la concha. Después le pusieron concha. Como la del Wi-Fi, cuando se conseguía un año. Luego, al año siguiente, se volvió a conseguir más rápido. Los profiles. No, ninguno. ¿Pueden ayudar con el ordenador? No, ninguno. Ninguno sabe. Va a llegar al historial de contras. Pero es que para los profes... ¿Cuándo te...? Para la gente mayor eso es como, guau, pero ¿cómo sabes tanto de informática? ¿Cómo van a ver? Es tan padre como ir al historial y ya está. No tiene más. Es que no sé. El profesor no sabe colocar... No, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría ya más o menos ha ordenado todo. Y imagínate que solo tiene una... Más o menos diría yo que así está bien. Este minero con la... Buah, ahora tengo... Guau, estos dos se van para afuera. Quitar uno de... Joder, lo tengo. La Navidad es cero con... La Navidad es cero con... Y el... No, que estoy subiendo mucho de poder. Claro, te imaginas, dicen... Te quiero poner fea. Joder, ahora tengo que cambiar otro más. ¿Qué no? Joder. Vale, me queda... Me queda otro más. Ahora quito este. Sería mejor el otro de... ¿Vendiste? ¿El de Turquía? ¿Cuánto lo venden? Sí, sí, sí. Yo lo siento mucho por Turquía, todo mi apoyo, pero es que no... No cuenta. Lo chistoso es que yo hablé con un pavo. ¿Qué compréis? ¿Es verdad? Hay que... Hay que... Hay que acapararlo, porque seguro puede que cuestionarme. Sí, sí, que decía que se compraba siete y decía... ¿Saco profit de dos de realidad? Pero es que habla. No lo sé. Sí, el primer día, que si era... Había un pavo, deja comprarlo. ¿Pero por qué queréis comprar los mineros? No dan... Tío, me digo cuatro. Yo tengo un level. Hacemos así, compramos un level. Yo puedo poder tenerlo a nivel cuatro. Ahora vendemos el vinillo. Ahora lo subieron. ¡Toma, toma! ¡Es un pelo barato! 19.2... 19.4... 19.4... ¡Ah, para ver! ¡Guau! Esto fue uno que me dieron todo. ¡Qué bendición! Pues ya estamos por aquí. Creo que ya corto directo. Ya tengo todo organizado. 26 pH, 467.000. Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado cómo hacemos este evento y tal. Os puso al final, como siempre, cuando consigo el último minero, ¿vale? Por eso el vídeo se ha hecho un poco más largo. Pero bueno, yo creo que bastante cortito, bastante sencillo. Y bueno, eso. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Tenéis todo en la descripción, como siempre. Y dicho esto, hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!